El amor, ¿a dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor Los amores se enfrían, falta de corazón Otra vez te veo pasar, la verdad no sé qué pensar Pero me gusta tu sonrisa Sabes muy bien lo que quiero de ti Pero esta noche te lo voy a decir que quiero Estar contigo para siempre Quiero que me des tu amor Quiero ser tu amor He pasado tanto tiempo de esto Por favor Sí, pero ustedes nos prometieron que no descansarían hasta encontrarla, señora Y eso fue lo que hicimos Lamento decirles que su viaje ha sido en vano Ni Bruno ni yo pudimos encontrarla Si lo hubiéramos hecho, les habríamos avisado de inmediato Es verdad, vámonos Vámonos, Emiliano Yo te lo dije Te dije que este viaje era inútil Que no íbamos a encontrar a nuestra hija Tal vez Diosito ya la tiene en su gloria No, por favor, mi hija está viva, caracho Vámonos ya, Emiliano No molestemos más a los señores Ya bastante han hecho con escucharnos Vamos No, no, no Nadie me va a quitar de la cabeza Que mi hija está viva Tengo el presentimiento que mi hija vive Y tengo que encontrarla Yo les puedo dar algo de dinero para que continúen con su búsqueda No, 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 señora, gracias Le agradecemos mucho, pero no necesitamos Emiliano y yo nos regresamos a nuestra tierra No, yo no me regreso a ninguna parte Le ruego que acepten lo que les estoy ofreciendo Han hecho un gasto muy fuerte viniendo hasta acá Mariano, por favor, ¿tienes algo de efectivo? Sí, claro Sí Eh, 300 dólares ¿Le parece bien? No, por favor, no Por favor, por favor Ay ¿Qué hacen estos indigentes en mi casa? A mujeres como Charo le ponen los electrodomésticos Y cree que le voy a hacer caso A lo mejor Nacho tiene razón No, no, Raúl Está feliz de haber recibido un electrodoméstico Nunca ha tenido novia racera Es eso La besó Y si besó de esa manera una olla arrocera Si le compro otro electrodoméstico Puede que su manifestación de afecto crezca Y se trasladen hacia mí Nacho tenía razón Todo lo que tengo Me gusta estar así No, mira lo que encontré Son las peruanas Bueno, pero... Bueno, pero... ¿Son de acá? Sí, sí, me estoy ofreciendo ¿Dónde son? No, no sé, pero mira esta olla No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no 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 ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor ¡La palo seco! ¿A qué ha venido esta gente? ¿A pedir limosna o a vender pollada? No seas grosera con estas personas ¿De cuándo acá tú tan buena gente con la chuma? Y a una vez nos trató muy feo Señorita Sepa que nosotros somos pobres Pero tenemos nuestra dignidad ¡Uy! Detesto a esta gente Ah, si me detesta Pues soy capaz de darle una bailadita Ya Esta gente necesita de nuestra ayuda, hija ¿Hija? ¡Adiós! 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 Yo nací el mismo día que su hija Sí Pepe, el hijo de Nelly Camacho también nació el mismo día ¿Pueden creerlo? Qué gracioso cosas de la vida, ¿no? La vida es una tómbola, ¿no? Peter, Peter Llévame un vaso de agua a la habitación, por favor Enseguida, señor Isabela Isabela Isabel, Isabela Decían, me estoy dando cuenta que le pusieron el mismo nombre de nuestra guaguita ¿Cómo se llama su hija? Isabel Pampañaupa ¿Dónde está su hija? No sabemos Nos la robaron Y te pusimos su nombre como un homenaje ¿Se fue? ¿Se fue? Parece que no le gustó el homenaje Me van a disculpar, pero acabo de ser operada del corazón Necesito descanso Sí Pero señora, siéntese Descanse Está usted en su casa, por favor Deposítese Descanse Está en su casa Emiliano, mejor nos vamos Ya no molestemos más a los señores ¿Pero a quién estamos molestando? Vámonos, Emiliano, ya vamos Pero si la estamos pasando bien, por favor Disculpen por las molestias Muchas gracias, señora Francesca Disculpen, vamos, vamos Hasta dentro de un ratito, señora Francesca Ya no, chao Vámonos, vámonos, vámonos Nada ¿Y? ¿Cómo le fue con los Maldini? Este, no fue bien y mal ¿Cómo es eso? Eh, bien, porque la señora Francesca nos dio una platita para seguir en la búsqueda ¿Y mal? Y mal, porque hasta ahora no sabemos dónde vamos a encontrar a nuestra guaguacha ¿Si? Los mercados nos metan privadas ¿Si? ¿Si? Hmm, en la provincia ¿Ceina de lasmagas?